La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la Expansión de la Conciencia. RadioHumanismo 4 y 5. Porque se puede vivir libre de adicciones. RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia. La más cordial bienvenida a todo nuestro auditorio. Gracias, gracias por compartirnos parte de lo más valioso que tiene un ser humano, que es su tiempo. Y también esperando que se encuentren en un excelente estado de salud física, mental, emocional y por supuesto espiritualmente también. Les damos la más cordial bienvenida también a la estación, aquí a lo que es las instalaciones de la estación de RadioHumanismo 4 y 5. Estamos en la cabina de RadioHumanismo 4 y 5 y también estamos trabajando en el Grupo Samadhi. Les recuerdo que las sesiones del Grupo Samadhi se llevan a cabo lunes, miércoles y jueves. Y venimos regresando de la experiencia espiritual del cuarto y quinto paso del mes de agosto del año 2022. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, de la misma forma que cada que se nos da la oportunidad de vivir un retiro así, basado en el programa de los 12 pasos, haciendo hincapié en el trabajo del cuarto y quinto paso del programa, vuelvo a decirlo, de los 12 pasos para la recuperación. Entonces, pues gracias a toda la gente que nos acompañó, estamos ya iniciando el ciclo, el ciclo de experiencia. La próxima experiencia que tendremos será el 16, 17 y 18 de septiembre, si un Poder Superior así lo permite, ya con la pila puesta para las personas que vendrán a prepararse. Les recuerdo que las inducciones empiezan, si hoy es 23, sería 30, ¿qué fecha es la de la primera inducción? Que sería dentro de dos semanas, sería el 5, el lunes 5 de septiembre, tenemos nuestra primera inducción para la gente que se va a preparar para la experiencia del mes de septiembre del año 2022. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos. Los invitamos a que compartan la transmisión y también los invitamos a que también se suscriban a nuestro canal de YouTube, que lleva el mismo nombre, el mismo nombre que nuestra página de Face, Radio Humanismo 4 y 5, y nuestro amigo Charlie, que en unos momentos le pediría que se presente con todos ustedes o que los salude. Charlie, más o menos 24 horas después de los programas en vivo, ya los está subiendo al canal de YouTube, en donde ahí se quedan, en donde ahí permanecen para el momento en el que alguien los quiera ver. O a lo mejor alguna persona comparte con alguien más alguno de los programas y bueno, pues entrando al canal, ahí pueden tener acceso a estos programas o a esta información. Y también los invitamos a que le pongan un clic o que le den un clic a la campanita, para que también el mismo canal les esté avisando cuando estamos subiendo un nuevo video o algún material nuevo. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos. Gracias a todos los que ya se conectaron. Seguramente algunos amigos se conectarán un poquito más adelante, esperando que todos estén llegando con bien a su lugar de destino, ya sea su casa, el trabajo o la actividad que estén desarrollando. Una de las grandes ventajas, una de las noblezas que tiene hoy este medio de comunicación, pues es que prácticamente en cualquier lugar podemos tener contacto. Entonces, pues algunos me han comentado que están en el trabajo y están escuchando la transmisión, algunos otros ya descansando en casa y también algunas personas incluso lo enlazan con el Bluetooth del auto y digo, no lo vayan viendo, esa es la invitación, no vayan viendo el video, pero sí lo pueden ir escuchando, lo pueden ir escuchando, algunos también lo llevan a cabo de esa forma. Entonces, bueno, pues buenas noches a todos, muchas gracias. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo les damos la más cordial bienvenida y sobre todo les damos nuestro completo agradecimiento por acompañarnos en este proyecto que gracias a todos ustedes hoy es una realidad y está más fuerte que nunca. Entonces, como cada transmisión, nos acompaña aquí mi amigo, mi amigo Odín Pizaña, está aquí acompañándonos, mejor conocido como el Tor Cuato, de aquí del Grupo Samadhi. Buenas noches Odín, qué bueno que nos acompañas, es un gusto como siempre tenerte aquí en las transmisiones, aquí en la cabina, en la clínica y también es amigo y compañero del Grupo Samadhi. Buenas noches mi querido amigo. Buenas noches, amigo Adel, amigo Achali. Pues nuevamente gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de seguir aprendiendo, seguir procesándonos y un saludo a todo el auditorio. A todo el público que anda ahí, escuchándonos. Bendiciones. Muchas gracias Odín, bendiciones para ti también. Y qué bueno que hoy tuviste también la oportunidad de acompañarnos aquí en la transmisión en vivo. Y como siempre, a mi querido amigo, mi colega, mi compañero de trabajo y de proyectos, mi querido amigo Carlos Sánchez Rayón, mejor conocido por su nombre artístico, como Carlos SR Contigo. Entonces, buenas noches, Charly, preséntate por favor. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperando que se encuentren bien y en compañía de las personas que aman. Y gracias, gracias Odín por el tiempo, la compañera de amistad. Gracias Padre, igualmente, por el conocimiento que nos impartes. Aprendiendo y recordándoles que la invitación a la experiencia próxima, ya decías, la pasada fue un éxito. Esperando que la próxima igualmente lo sea. Y la invitación a las inducciones de preparación para quienes estén interesados en escribir su cuarto y quinto paso, en trabajar su cuarto y quinto paso. Y a las reuniones del Grupo Samadhi, que se sionan los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8.30 de la noche. Y por supuesto, a continuar en las transmisiones, que son los días martes, miércoles y viernes. Y siempre con un gusto y deseándoles éxitos y beneficios. Gracias. Muchas gracias a ti, Charlie. Gracias. Ya no me subas tanto el ego, me va a ir al pedo un día de estos. Entonces, no, te agradezco, te agradezco las palabras, Charlie. Y la verdad es que todo el equipo de Radio Humanismo hace el esfuerzo por dar un punto de vista, un punto de vista propositivo en el caso de un servidor. Recordando que también otro de los titulares, o el titular de las sesiones de los viernes, junto con un servidor, pues es mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. Y mañana, mañana transmiten en vivo nuestros amigos y compañeros también, Carlos, a quien acabo de presentar, y también nuestro amigo César Aguilar. Ellos nos estarán dando su punto de vista mañana. No sé por qué escogieron ese tema, pero bueno, dicen que las casualidades no existen. Bien. Mañana ellos nos estarán compartiendo su punto de vista en el tema de relaciones destructivas. Creo que desde un punto de vista teórico lo manejan muy bien. Me imagino que ellos nunca han pasado por una situación así. Sin embargo, bueno, nos estarán, dice Carlos que no, nos estarán dando su punto de vista de lo que es el tema de relaciones destructivas. Entonces, mañana en punto de las 18 horas, las 6 de la tarde, ellos estarán transmitiendo en vivo. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema. Hoy es nuestra tercera sesión de un tema que la verdad es que, pues da para mucho. Y da para mucho por la naturaleza y el contenido del mismo, que es el tema de duelo. Que obviamente el duelo, pues es uno de los elementos o de los puntos medulares de lo que se conoce como tanatología. Simplemente recapitulando un poquito, recordando que tanatología, como definición, es el estudio o tratado de la muerte. Sin embargo, la tanatología contemporánea, la tanatología que hoy por hoy opera, habla de que el duelo no nada más se vive por la ausencia física, o por la muerte física de alguien importante o significativo. Para mí, realmente la tanatología, y obviamente lo que lleva implícito con relación al duelo, pues la realidad es que hoy se concibe que se puede vivir por cualquier tipo de pérdida significativa. O sea, estamos hablando de cualquier pérdida. Y hemos hablado, tanto antropológicamente como históricamente, de lo que la tanatología nos invita a considerar, y creo que hemos ya profundizado bastante en esta parte de antropológicamente, pues obviamente somos una especie tanatológica, desde el mismísimo momento en el que nos concebimos como seres finitos. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben que un día no estaremos más en este plano. Bueno, decía el doctor Sigmund Freud que, sin embargo, a pesar de que podemos trabajar mucho con lo que es la parte de la concepción de la muerte, y yo comparto ese punto de vista también del doctor Freud, él decía, los seres humanos podemos llegar a aceptar la muerte de cualquier ser vivo, excepto la propia. Sin embargo, sí podemos obviamente trabajar mucho con esta parte de la concepción del término. Incluso a título personal, yo en algún momento he mencionado que estoy convencido que hay dos palabras, dos palabras, digo, hay una infinidad de palabras que son significativas para el ser humano. Sin embargo, algo que he mencionado es sobre dos palabras que al ser humano le hacen mucho ruido emocionalmente, por llamarlo de alguna manera, que son las palabras siempre y nunca. Y eso es algo que, sobre todo la palabra nunca, es algo que al ser humano le puede generar de una manera bastante significativa, algo que se conoce como dolor psicológico. El dolor psicológico que hoy por hoy la tecnología nos permite también considerar o concebir que el dolor psicológico y emocional es equiparable al dolor físico. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que está viviendo un duelo por algo significativo en su vida, una persona que está experienciando mucho dolor de índole psicológica y emocional, es una persona, se puede ver como equiparable a que una persona pueda traer tres costillas rotas, o el fémur partido, o simplemente un dolor muy agudo a nivel corporal, por eso muchas veces se llega a escuchar ese comentario, es que tengo un dolor, es que físicamente me duele lo que está pasando, o sea, siento como si te agies el pecho partido, o incluso como si me hubiesen dado una golpiza, porque el cuerpo, recordemos que es un excelente traductor de lo que psicológica, emocional y espiritualmente nos está pasando a los seres humanos. No exagero al decir esto, el cuerpo es un increíble, increíble traductor de condiciones psicológicas, emocionales y espirituales. Hay personas que dicen, bueno, ¿y esto por qué se da? Porque los seres humanos somos seres psicosomáticos, ¿qué quiere decir? De entrada, todo lo que pensamos los seres humanos, para el sistema nervioso, sobre todo para el sistema nervioso central, es una realidad, eso por principio de cuentas. O sea, nuestro cerebro, o el cerebro del ser humano, el cerebro de nuestra especie, que es realmente lo que nos permite ser la especie dominante. A veces pareciese que no, pero la realidad es que somos la especie dominante por las facultades racionales que manejamos. Y esto se debe a algo que se conoce como la ley del equilibrio de las especies. Una especie animal, mientras más racional es, menos instintiva se presenta. Y viceversa, mientras más instintiva se presenta, menos racional tiende a manejarse. Sin embargo, nuestro cerebro, a pesar de ser, algunos lo concebimos así, yo también empato en ese punto, a pesar de que el cerebro humano es la máxima expresión de la evolución, sobre todo lo que tiene que ver con la corteza cerebral, o lo que algunos conocemos como la parte pensante del cerebro, no sé si llamarle que carece de una habilidad, o simplemente tiene una condición. El cerebro humano no tiene la capacidad o la facultad de distinguir la diferencia que existe entre hechos reales y hechos imaginarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy pensando en algo, para mi cerebro no es eso. O sea, no es un constructo mental, no es un constructo cognitivo, o no es una idea, vamos. Para mi cerebro es algo que está pasando. Este ejemplo yo lo pongo muy frecuentemente. Si tú te imaginas que tienes un limón en la mano, y que lo partes a la mitad, y que una de las mitades del limón la hueles, y después le pones algo, no sé, chamoy, chile piquín, sal, y te lo exprimes en la boca, salivas, ahorita los dos que están aquí salivaron. Sí, mi mente, mi mente consciente, sabe que eso es algo que yo estoy imaginando. Mi mente consciente sabe que eso lo estoy imaginando. Mi mente consciente sabe que eso no está pasando. Mi mente consciente sabe que no existe en ese momento un limón. Mi mente consciente sabe que en ese momento es algo que no es tangible. Aquí la pregunta interesante sería, ¿y entonces por qué salivo? ¿No? Algunos le llamarían condicionamiento, algunos le llamamos que simplemente el hecho de imaginarlo para mi cerebro es algo que está pasando. ¿Y entonces qué sucede con todo aquello que pienso? Para mi cerebro es una realidad. Y entonces mi cerebro tiene que traducirlo de alguna manera. Al decir que somos seres psicosomáticos, es porque obviamente mi mente, o mis constructos mentales, y mi cuerpo van de la mano. Bueno, ¿a qué me refiero? Piensa en algo agradable. Piensa en algo que sea sumamente agradable para ti. Y te va a generar una sensación. Recordemos que las sensaciones se dan a nivel corpóreo. Se dan a nivel de sentidos. Y entonces si yo pienso en algo que es muy agradable para mí, pues obviamente tengo una sensación agradable. Por el contrario, si yo pienso en algo que es sumamente desagradable para mí a nivel mental, también mi cuerpo lo va a traducir como una sensación desagradable. Y entonces, si un ser humano está pensando constantemente en algo, entonces su cuerpo obviamente se va a convertir en un traductor. Por eso somos seres psicosomáticos. Como ustedes saben, el término psique se refiere a mente, y el término soma se refiere a cuerpo. ¿Qué quiere decir? Mis pensamientos van a ser traducidos a nivel corporal. Y como especie tenemos esa característica. Por eso estuvimos hablando de algunos principios antropológicos que tenemos como especie a nivel tanatológico. Y también algunas condiciones históricas. De cómo es que la tanatología también surge. La tanatología realmente es algo que se ha trabajado desde épocas ancestrales. Desde épocas milenarias. ¿Por qué? Porque en algún momento los seres humanos caemos en cuenta que somos seres finitos, o que somos seres que un día vamos a morir. Pero no nada más nosotros morimos. También obviamente mueren seres importantes para nosotros. Hay algunos pensadores dentro de lo que es el terreno del duelo. Recordando que duelo se refiere a lo que es dolor. Luis Cerrebrito da una definición que a mí me convence mucho. Que dice es cualquier dolor experimentado como soledad, aislamiento o desamparo por la pérdida de alguien o de algo que es importante o significativo para mí. A mí esa definición de Luis Cerrebrito me convence totalmente. Es la sensación de soledad, aislamiento o desamparo por la pérdida de alguien o de algo. No dice de una persona. Dice de alguien o de algo importante o significativo para mí. ¿Qué quiere decir? Que el duelo o este dolor se puede vivir por prácticamente cualquier condición, siempre y cuando para mí sea importante. Porque incluso él hace referencia a que el nivel de dolor que los seres humanos experienciamos no tiene que ver realmente tanto, o bueno, no es determinado por la naturaleza de aquello que se perdió, sino por el vínculo que yo tenía con aquello que ya no está o aquello que se perdió. Por eso, algunas personas caemos en cuenta y estamos de acuerdo en que se han logrado entender las etapas del duelo. O sea, la realidad es que pasamos por etapas muy similares unos y otros. Unos u otros. Pero la cuestión es que, por ejemplo, en cuestión cronológica, es muy relativo, ¿no? Hay quien dice, es que un duelo por determinada situación debiese durar aproximadamente un año. ¿Eso realmente quién lo puede determinar? ¿Eso quién lo puede realmente estandarizar? Yo he conocido personas que enviudan y al mes dicen, es que me siento restablecido. Hay quien puede llevar dos años y se siente de la fregada, ¿eh? Yo creo que tiene mucho que ver con la concepción de la muerte en primera instancia. También yo creo que tiene que ver con el tipo de relación que las personas han tenido. Tiene que ver también con el nivel de vínculo que las personas tienen entre ellas. Tiene que ver con aspectos de creencias espirituales, emocionales, la cultura, la época, la edad, la etapa en la que la persona enviudó. O sea, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. No nada más con algo que se ha tratado de estandarizar. Estandarizar, vuelvo a decirlo, por ejemplo, en este sentido, cronológicamente. A mí hay quien me dice, tengo un año en esta situación. Yo me sigo sintiendo a veces muy triste. Pero hay quien me dice que estoy en un duelo patológico. Pues es algo sumamente relativo. Porque si la persona llega a tener avances en determinadas áreas de su vida, pues entonces, gracias, Charlie. Pues entonces, ¿fuiste cantinero de bar tú, Charlie? ¿Cantinero de bar o cantinero de bar? Porque todavía no me acababa el café. Ya me había traído el otro, el Charlie. Gracias, Charlie. Entonces, perdón, ahora me voy a tomar un té. Entonces, realmente poder estandarizarlo, yo estoy convencido que es algo sumamente relativo. Si bien es cierto que hay condiciones de normatividad, en este caso, cuando hablo de lo normal, me refiero a la norma. O sea, sí existe obviamente algo dentro de la normatividad, por así llamarle. Pero obviamente cada duelo es sumamente particular. Es más, algunos estamos convencidos, tanto dentro del plano vivencial como también desde el plano profesional en cuestión tanatológica, que hay dolores que van a estar ahí toda la vida. Lo que pasa es que hay algo muy importante también de aterrizar. No es lo mismo dolor que sufrimiento. Incluso hay una definición que a mí me gusta mucho para diferenciar una condición de otra. Hay quien dice, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, el dolor es una condición. El sufrimiento llega un momento en que se convierte en una elección. O sea, yo puedo tener dolor, no es lo mismo a tener sufrimiento. ¿Sí? A mí la muerte de mi padre, a mí es algo que me sigue doliendo. Si alguien me pregunta si sufro por ello, no. Tiene mucho que ver incluso con, con toda la enseñanza que él me dio. Que nos dio a muchos, pero en este caso hablando a título personal. Cuando mi padre murió, él murió un miércoles. Nosotros, por las condiciones que estábamos yendo de la pandemia, no pudimos hacer un ritual como nosotros lo hubiésemos llevado a cabo en otras circunstancias. O sea, mi padre no pudo ser velado por las circunstancias. Estábamos en el ojo del huracán de la primera oleada, de la oleada brutal que se llevó a millones de personas en la pandemia. Y entonces, por una cuestión de salud pública, por una cuestión incluso legal, no pudimos velar a mi padre. Entonces, mi padre fue cremado aproximadamente 12, 14 horas después de que él falleció. Y entonces, tuvimos una reunión en el grupo Samadhi. Fue realmente una reunión, o sea, con cierto número de personas por la condición que se estaba viviendo. Llevamos a cabo una junta con sus cenizas. Y entonces, en la tarde-noche del jueves, habíamos terminado realmente el ritual de mi padre. El viernes no tuve actividades laborales y el sábado yo ya estaba trabajando. El sábado yo ya estaba dando terapia. Hubo personas que me vieron que yo estaba trabajando el sábado y además me aprecio de decir que hice bien mi trabajo, o sea, me pude meter en mi trabajo. Pero hubo alguien que me preguntó, me dice, ¿estás trabajando hoy sábado después de que tu padre falleció el miércoles y que lo cremaron el jueves? Le digo, sí. Y yo lo escuché con respeto a esa persona. Me dice, ¿te puedo preguntar cómo le estás haciendo? Me dice, mi respuesta fue como él me enseñó. Me dice, ¿a qué te refieres? Le digo, mi padre falleció el miércoles. Tengo un dolor ahorita muy fuerte a nivel emocional, que no me impide además seguir trabajando. Sin embargo, estaba obviamente yo muy, muy choqueado por esa situación. O sea, estaba con mucho dolor psicológico, emocional y espiritual. Me dice, ¿cómo le hiciste? Le dije, me visualicé a mi padre preguntándole qué tenía, qué era lo que era conveniente hacer. Y mi respuesta fue decirle, mi padre me dijo, tienes que continuar. Y aquí sí es tienes porque hay gente que depende de ti. Y porque las cosas tienen que salir adelante. Y además hubiese sido la primera persona que me hubiese preguntado, oye, güey, ¿qué no piensas ir a trabajar? Yo conozco a mi padre. Mi padre me hubiese dicho eso. No sé si empatas con esta idea, Charlie. Mi padre me hubiese dicho, oye, güey, ¿qué no piensas ir a trabajar? Mi padre tenía una frase, no sé si te acuerdas, Charlie, que a veces nos decía, nos decía, caminando y, caminando y llorando. A veces lo decía con otra palabra también. O sea, caminando y llorando para no hacer charco, güey. Órale. Hay quien me dice, entonces, ¿no te dolía? Ahí sí me dan ganas de darle un zape, ¿no? Claro que me dolía, claro que me duele. Pero entonces, yo tengo la posibilidad de determinar si se convierte en sufrimiento. Porque el sufrimiento sí puede ser limitante. ¿Sí? Porque el sufrimiento, obviamente, muchas veces al ser humano le puede generar una condición limitante. Y el permanecer en el sufrimiento, a un ser humano sí lo puede empezar a conducir a lo que se conoce como duelo patológico. O sea, el dolor, ¿qué es? El dolor es un depurador. El dolor, a mí como cualquier ser humano, ¿qué es lo que me indica? Si tengo la necesidad de hablarlo, si tengo la necesidad de llorarlo, si tengo tal vez la necesidad de gritar, de escribirlo, o de tener algún tipo de movimiento energético. ¿Sí? Eso es, eso hace el dolor. Dice Luis R. Rebrito, que el dolor es un intrigante patrimonio que tenemos los seres vivos. Esa frase está muy cañona, ¿eh? Hay quien dice, ¿cómo el dolor puede ser un patrimonio? ¿Qué sería un patrimonio? ¿Qué les dice la palabra patrimonio? Un bien, un legado, una herencia, ¿no? ¿Sí? Que sería muy relacionado a lo que es un bien, ¿no? Es un patrimonio, es algo mío. Es algo que me pertenece. ¿Sale? Y que además yo puedo disponer de ello. Entonces dice Luis R. Rebrito, dice, el dolor es un intrigante patrimonio. Primero dice, es un intrigante, y luego dice patrimonio, ¿eh? Y entonces hay quien puede preguntar, ¿por qué es un patrimonio? Dice Luis R. Rebrito, porque las piedras no sufren y los muertos tampoco. Dice, pero el precio que pagan por no sufrir es que ya no pueden sentir. Y entonces el dolor se convierte en un propulsor. O sea, el dolor, de entrada me convierte en un ser con una condición de sensibilidad emocional. O sea, el dolor es un termómetro. El dolor es un indicador de cuáles son mis necesidades en ese momento. Y tal vez mi necesidad es de llorar, hablar. Aquí estoy tratando de poner algunas bases de algo que antropológico y culturalmente ha sido un impedimento muchas veces para que el ser humano realmente pueda tener un duelo funcional, un duelo que camine. Y entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? ¿Por qué se convierte en un duelo patológico? Porque entonces es el ya no llores, ¿sí? Ya no hables de esto. Ya déjalo descansar. ¿No son frases muy comunes? Ya no hables tanto de esto, ¿no? ¿Sí? Muchas veces eso es lo que sucede. O sea, hay limitantes culturales. A mí hay personas que me dicen, en este momento, Alejandro, ¿qué hago? Y les digo, hazte caso. O sea, emocionalmente hablando. A la persona que hoy conviene y corresponde que tú escuches es a ti. ¿Qué es lo que quieres y necesitas hacer en este momento? Es que a mí me dan ganas de llorar a cada rato. ¿Y qué te impide llorar? Es que siento que ya lloré mucho. Eso es un constructo mental a nivel cultural. Porque obviamente si tú hoy tienes la necesidad de llorar, ese es el indicador de que algo te va a ayudar a depurar. A veces hasta sarcástico me escucho, ¿no? ¿Que existe un contador o medidor de llanto o cómo? ¿Sí? O les pides a otros de sus lágrimas o por qué te dicen que ya no llores o sea, ¿cómo? ¿Sí? Y quiero decir que respeto la idiosincrasia de cada esfera social o familiar. pero si una persona tiene la necesidad de llorar y no lo hace entonces se va a convertir en una cuestión somática. ¿Qué le sucede a un ser humano cuando tiene la necesidad o las ganas de llorar y no llora? Dice Odín, duele el pecho y entonces ¿ese dolor apareció de la nada? ¿No? Ese dolor es un indicador ¿Sí? De una necesidad no cubierta. Hay quien de repente tiene la necesidad de hablar algo y entonces por un constructo a nivel cultural o social la persona deja de hablarlo. Esa persona puede empezar a registrar malestar a nivel de laringe, faringe, garganta. ¿No es cierto? Digo, estoy hablando de algunos síntomas que se llegan a gestar pero muchas veces es dolor de cabeza o sea cefaleas constantes. Hay personas que empiezan a tener también alteraciones gastrointestinales. ¿Sí? Hay quien dice es que estaba bien enojado o me siento muy triste o tenía ganas de llorar o de hablar de esto y no lo hice y ¿quién crees que te va a pasar la factura? Al rato me dices cómo te fue con el estómago. ¿Sí? ¿Ojeo, Odín? No te escuché. Ok. Sí, no les puedo repetir lo que dijo mi amigo Odín. Pero hay muchas alteraciones. Vivimos en una cultura en donde un gran un gran sector de nuestra población trae broncas de colitis. ¿Sí? Entonces, el colon es algo que se ha que también se le ha nombrado como el segundo cerebro. ¿Por qué se le conoce como el segundo cerebro? Hay personas que me han llegado a preguntar eso. ¿Por qué se le conoce como el segundo cerebro? Porque después del cerebro la zona del cuerpo en donde más neuronas o células nerviosas existen es en el colon. Mucha gente no sabe esto. La mayoría de la gente no sabe esto. ¿Cómo que el colon es el segundo cerebro? Sí. La transmisión de información en muchas áreas de nuestro organismo se lleva a cabo por medio de principios ya sea eléctricos o electroquímicos. Es un proceso como ustedes saben llamado sinapsis. Aquí la cuestión es que el cerebro registra pero quien traduce muchas veces es el colon. Y entonces a mí me llama mucho la atención por ejemplo la última semana de clases o la última semana de evaluación. De repente hay un montón de casos de gastritis de colitis y entonces obviamente la pregunta obligada es ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Y entonces es que estoy muy preocupado o es que estoy muy presionado o es que estoy muy ansioso por las evaluaciones finales. Ok, eso es algo muy común. Mucha gente padece de ese tipo de condiciones. ¿Qué es lo que está haciendo el colon? Está traduciendo una condición psicológica o emocional que no está teniendo una salida por otras vías y entonces ¿en dónde se instala? A nivel gastrointestinal. Las personas que somos del club de la coleocistitis o sea los que nos han extirpado la vesícula biliar obviamente no nada más es por la dieta de repente quien dice es que mis hábitos alimenticios sí y también todos los pinches corajes que te has tragado también cuentan durante quién sabe cuántos años y también todas las lágrimas que te tragaste por una cuestión cultural también cuentan hay personas que se han especializado en la biodescodificación le mando un saludo a mi esposa que ella es biodescodificadora y hay otros biodescodificadores también por ejemplo algo que señalan es que la que por ejemplo algunos padecimientos estoy hablando obviamente de probabilidades no estoy hablando de leyes pero es algo muy real por ejemplo lo que es la diabetes es algo que está muy relacionado con la tristeza alteraciones por ejemplo hepáticas tiene mucho que ver con el enojo contenido la vesícula tiene que ver con represión emocional sobre todo relacionada también por ejemplo al enojo porque estoy hablando de todo esto porque son elementos que están implícitos en los procesos de duelo de repente hay a quien le dicen a ver cómo 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 que está sintiendo enojo con el que falleció sí sí por supuesto y es y es una condición sumamente común y dentro de la norma del proceso de duelo y y obviamente cuando hablamos de cualquier etapa cualquier etapa lleva implícitas emociones y sentimientos nuestra cultura tiene cosas maravillosas a mí me queda claro que en muchos aspectos nuestra cultura es una cultura increíblemente rica en muchos sentidos en muchos aspectos nuestra cultura es increíblemente rica pero también obviamente como cultura de repente existen algunas condiciones sumamente disfuncionales y tiene que ver con la primera etapa del proceso del duelo la primera etapa del proceso del duelo de acuerdo al modelo de Robert Cabanot porque existen muchos modelos obviamente de duelo que me parecen obviamente muy ricos también entre ellos por ejemplo hacerle honor a quien honor merece la doctora Elizabeth Kubler-Ross que trabajó sobre todo por lo menos inicialmente con lo que eran enfermos terminales en lo que se conoce también como lo que son los recursos no paliativos sino de hospicio que es para los enfermos terminales y ella trabajó muchísimo esa disciplina obviamente el mismísimo Jorge Bucay es un increíble tanatólogo mis respetos para el señor aquí en México tenemos obviamente muchos exponentes entre ellos de los más reconocidos actualmente mi amado maestro el doctor Marco Antonio Polo Scott director del Instituto Mexicano de Psiconcología y bueno podríamos hablar de muchos otros cada modelo es muy rico en contenido sin embargo yo me me relaciono mucho con lo que es el modelo de las siete etapas del doctor Robert Cavanot en donde habla de que la primera etapa se llama represión que se presenta en forma de negación o sea cuando hablamos de negación estamos hablando de una forma de represión cuando estamos hablando de represión estamos hablando de una forma de negación todos los mecanismos de defensa son una forma de negar la realidad quiero ser muy muy claro en lo que estoy diciendo no todos los mecanismos de defensa se presentan en forma de negación sin embargo todos los mecanismos de defensa como estoy hablando en sesiones anteriores un mecanismo de defensa es un pensamiento tendencia conducta encaminado a evitar reconocer algo doloroso sobre mí mismo eso es un mecanismo de defensa vivimos en una cultura represiva emocionalmente vuelvo a decirlo nuestra cultura es muy rica en muchos sentidos pero también es sumamente limitante en otros y entonces al vivir en una conducta represiva que es lo que ocurre los hombres que no lloran mi padre tenía una frase que decía porque mi padre fue un gran tanatólogo decía los hombres no lloran pero que tal se infartan cabrón así lo decía una persona que tiene un nivel de represión de verdad muy muy considerable es una persona que le pueden reventar las válvulas del corazón o sea se puede provocar una condición cardíaca de proporciones de verdad complicadas si antropológicamente muchas veces como se manejaba es la mujer tiene que guardar la compostura o sea la mujer no puede mostrar que esté enojada no y por eso muchas veces habían casos tan graves de artritis si de este de cáncer cervicouterino que es sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres de nuestro país pero obviamente la represión al ser humano lo lleva a condiciones físicas en verdad sumamente lamentables preocupantes y muchas veces mortales una persona que tiene que se da permiso que tiene la facultad de sacar lo que está sintiendo de expresar lo que está sintiendo es una persona que su calidad de vida el pronóstico es que sea mucho mejor nos acabamos de ir a la experiencia que fue Charlie hizo un inventario Odin un servidor mi hermano Roberto digo de los que estamos aquí en el equipo y muchas otras personas más y entonces es un lugar en donde no nada más nuestras compañeras sino también compañeros nos damos la oportunidad de sensibilizarnos en algún momento que además estamos en un entorno de suma aceptación en ese sentido de mucho respeto en ese sentido pero yo les preguntaría a mis compañeros y después de sensibilizarte cómo te sientes cómo regresaste aunque no lo crean el Charlie hasta se anda riendo ¿sí? ¿por qué? porque obviamente te ventilas o sea el dejar a un lado la represión y permitir que la emoción fluya por supuesto que es una forma de ventilarse Luis Herrebrito hace referencia a ello sin embargo vivimos en una en una cultura represiva en algunos aspectos como se presenta muchas veces en un duelo en forma de negación que ahora la negación no es una desventaja dentro de lo que es el proceso del duelo o sea la negación se presenta como el mecanismo de defensa inicial dentro de lo que es el proceso del duelo por una cuestión de protección y salud Roberto lo ha comentado yo estoy de acuerdo con ello algunas personas conciben a los mecanismos de defensa como dones o sea como herramientas de salud de protección y de verdad que no no es este no es para no es para menos llamarle así si el ser humano no tuviese la facultad de negar la realidad en determinados momentos es muy probable que la mente se podría fracturar hay personas que les dan una noticia por ejemplo de un fallecimiento alguien que acaba de fallecer esa persona algo que muy probablemente va a manifestar en ese instante es una forma de negación el decir esto no puede ser no esto debe ser un error yo acabo de hablar con esta persona hace unas horas o ayer si o o simplemente no esto no está pasando esto esto es una confusión esto esta es una información que alguien no está dando de manera fidedigna hay personas que se desconectan en ese momento digo los que de verdad se desconectan porque algunos como que se tiran despacito como que buscan en donde está el pastito para para poder caer en blandito no hay personas que en cuanto les dan una noticia pum o sea en ese momento se desploman es de verdad perdón por la analogía pero creo que va a quedar claro es como si de repente aquí en el lugar en el que estamos de repente bajaran la pastilla de este como se le llama de la luz no sale como si de repente se bajara la pastilla todo lo que es el circuito eléctrico en ese momento pum cesa la actividad y por eso la persona se desconecta o sea es como si le bajaran el switch o la pastilla que quiere decir que el mecanismo de defensa es muy probable que no se haya alcanzado a instalar de manera automática entonces que es lo que tiene que hacer el cerebro se tiene que desconectar porque si no en ese momento la información recibida podría ser brutal por eso la negación es algo tan benéfico de forma inicial porque la negación es una especie de amortiguador de la mente o sea la negación se instala porque empieza o sea es un elemento que permite que la mente se prepare para asimilar la información si hay muchas formas en las que se presenta la negación lo que si es un hecho es que la primera etapa que se va a presentar es negación sin embargo los estudiosos de lo que es el tema del duelo señalan la negación debiese ser una etapa meramente temporal o sea tal vez durar unos minutos unas cuantas horas tal vez un par de días pero la cuestión y lo complicado a veces en esto es que hay personas que llevan años en negación y ahí si podemos estar hablando ya de una condición delicada llamada duelo patológico la negación es un recurso natural que la mente del ser humano tiene pero cuando se utiliza de una manera desproporcionada entonces lo que se puede convertir es en eso en una condición de duelo que dejó de caminar que dejó de moverse y entonces ahí ya estamos hablando de otro tipo de intervención o de una intervención porque el duelo no está caminando de manera natural se puede convertir en un trastorno por supuesto si por supuesto que si se puede convertir en un trastorno por ejemplo del ánimo trastornos del ánimo depresión ansiedad distimia bipolaridad tipo 1 o 2 ciclotimia etcétera porque porque a pesar de que la persona se encuentra en una fase de negación no quiere decir que a nivel inconsciente toda esa energía no esté caminando o toda esa energía no se encuentre contenida ¿no? ¿sale? digo más sumado a otros trastornos de la personalidad que se pueden llegar a gestar ¿sale? ¿de acuerdo? ok entonces bueno voy a mandar saludos para nuestros amigos que nos hicieron favor de mandarnos un mensajito aquí en en este en la página en la transmisión entonces con todo gusto saludos para todos veo muchas personas conectadas gracias a todos por su compañía por estarnos acompañando esta noche esta noche de martes sin embargo lo que puedo ver son los que mandaron un mensajito y con todo gusto les mando un saludo a nuestro querido amigo Gabriel Pacheco dice buenas noches para ir a un día más de aprendizaje saludos Gabriel y Diana bendiciones para todos ustedes bendiciones para ustedes Gabriel como familia están pasando por un duelo pues muy muy este muy fuerte y de verdad el deseo porque son nuestros compañeros y amigos del grupo Samadhi a título personal son mis amigos Gabriel y Diana y de verdad el deseo es de que su duelo pues fluya de manera de manera funcional de manera saludable y natural y les mandamos un abrazo con todo el cariño que les tenemos gracias por la compañía también le mandamos saludos a nuestra amiga Araceli Sánchez Colín amiga y compañera del grupo Samadhi dice hola buenas noches saludos a todos un abrazo fuerte para los que están ahí gracias Sara igualmente para ti para toda la familia que bueno que bueno que nos estás acompañando nuestra querida amiga Pati Nieto dice linda noche profe saludos a Charlie gracias Pati ella es nuestra amiga y compañera del Samadhi también hoy con todo el gusto del mundo lo digo mi alumna en la universidad y también ya amigos de muchos años gracias Pati Norma Monroy dice buenas noches muchas gracias por compartir gracias Norma igualmente buenas noches para ti Adriana López dice buenas noches un gusto escucharlo gracias Adriana también un gusto saludarte Ricardo Hernández Grappin dice buenas noches maestro Alex un gusto ver la transmisión muchas gracias por estos temas saludos a todo el equipo y bendiciones gracias Richard también Charlie lo conoce a Ricardo a Ricardo Hernández Grappin andó por aquí también en la clínica anda de gira artística le mandamos saludos gracias Richard un gusto saludarte Juan Pablo Espinosa y saludos Padino excelente noche gracias por todo gracias a ti Juan Pablo gracias por acompañarnos un abrazo mi querida amiga Florecita Becerril dice buena noche gusto escucharlo saludos a todos en cabina gracias Florecita amiga y compañera del Samadhi mañana nos vemos por aquí primero Dios Pati Camacho Alvarado dice buenas noches gracias por compartir gracias Pati a ti por acompañarnos Susana Silva Mota nuestra querida amiga y compañera del Samadhi que también nos acompañó en la experiencia dice buena noche para todos muchachones y muchachonas gracias Susi sobre todo nos cae bien la Susi porque siempre nos dice muchachones chavos gracias Susi saludos a ti a nuestro querido amigo Richard gracias por acompañarnos y por ser nuestros compañeros y amigos dice Gabriel Pacheco muchas gracias al grupo por sus oraciones para mi madre muchas gracias de todo corazón compañeros pues no hay nada que agradecer mi querido Gabriel sabemos que tu mami ha trascendido y que ustedes que ustedes al estar en recuperación también su duelo fluirá de la manera oportuna propicia y saludable muchas gracias querido amigo Gabriel Pacheco nuestro querido amigo Ismael Cortés que aquí aparece como Isesa Cortés dice saludos Alex Charlie mi estimado Dios nórdico Odín dice un abrazo a todos ya listo para escucharlos y aprender del tema de la familia Tocino y Peter Peters es el Peters si es que puso Peter pero es el Peters es mi compel Peters es chiste local a ver si alguien lo entiende no gracias mi querido Ismael saludos a toda la familia Tocino nuestros amigos y compañeros del Samadhi Coco Arreguín dice buenas noches para todos el duelo excelente tema gracias por compartir gracias a ti por acompañarnos mi querida amiga Coco que bueno que nos acompañas Andrés Gil dice buenas noches gracias Alex por tu tiempo y un saludo a los que estén en cabina gracias Gil igualmente un saludo para ti para tu familia que bueno que nos acompañas aquí anda Richard Espinosa Román esposo de Susi precisamente dice buenas noches saludos a toda la audiencia e invitados gracias Richard un abrazo a la distancia mi querido amigo Raimundo Cortés dice buenas noches Alex y a todos en cabina listo para un día más de aprendizaje buen regreso a casa gracias Ray igualmente saludos para ti y para toda la familia un gusto escucharte perdón este leerte y saber de ti Judit Vargas nuestra amiga que nos acompaña cada noche que también es compañera de El Samadhi por medio del Zoom dice buenas noches licenciado Alejandro y Carlos un placer escucharlos gracias Judit dice buenas noches a todos gracias Judit igualmente buenas noches para todos ustedes mi queridísimo amigo mi compa mi brother mi querido líder mi querido amigo Víctor Roberto Rosas Baeza dice amigo buenas noches un gusto saludarte se te extrañó estos días también te extraño mi querido Vic a ti a la Vivi a todo el equipo él es mi querido amigo mi líder ahí en la universidad y me tomé dos días ya mañana me reincorporo me tomé dos días en la universidad de verdad también los extraño mañana nos vemos por allá mi querido Vic un abrazo un abrazo con todo el cariño y el amor que les tengo gracias saludos a toda la familia Montsebulo Agarrón dice hola chicos gracias por lo que comparten excelente tema y en lo personal híjole ahí se quedó el comentario pero bueno gracias Montsebulo Agarrón te mandamos un abrazo como cada transmisión Alicia Silva dice muy buenas noches un gusto escucharlo profe que todos se encuentren súper bien gracias Alicia igualmente bienestar y bendiciones para ustedes mi madre la señora Emma Marta Arzate Copca dice hijo buenas noches esto ya duele mucho y sigo llorando totalmente de acuerdo sé que se refiere a la pérdida de mi padre gracias madre y compartimos el duelo por supuesto que eso también es importante considerarlo hay duelos que se dieron de forma colectiva son los duelos familiares por ejemplo los duelos grupales entonces gracias a mi madre te mando un abrazo y un beso con todo el amor que te tengo dice mi madre el viernes se fue mi madre y el domingo estaba dando la junta de la familia y todavía duele así es por supuesto cuando mi abuela falleció así así fuimos formados se fue un viernes mi abuela un 6 de enero dijo para que no se les vaya a olvidar se fue un 6 de enero y el domingo mi madre estaba trabajando con su gente ahí en el grupo nueva vida te mando un abrazo con todo mi amor madre gracias por compartir Lucero García mejor conocida como la güera de aquí del grupo Samadhi nuestra amiga y compañera dice hola Alex charlis buenas noches les mando un fuerte abrazo muchas gracias por el tiempo y los conocimientos compartidos que pasen excelente y bendecida noche buen camino a casa gracias igualmente para ti saludos un abrazo jose m díaz mi querido amigo pepe de oklahoma dice hola pariendo buenas noches saludos a todos gracias por tu tiempo te mando un fuerte abrazo igualmente para ustedes pepe para ti para elena tu esposa gracias por la compañía por la amistad y por ser parte del Samadhi mon monse que también es nuestra amiga y compañera del Samadhi dice hola a todos en cabina muchas gracias por compartir su tiempo y conocimiento profe aquí estoy atenta para seguir aprendiendo tengan dos una bendecida noche mejor conocida como monse potter no si ya 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 la bautizaron gracias mon un abrazo ernesto fuentes nuestro querido amigo el ebelio con bechica dice buenas noches carnal un placer escucharte dios nos bendice saludos a la banda que también te sigue gracias mi querido ernesto fuentes mi querido carnalazo el ebelio gracias anduvo por acá tu hermano isaías con la familia le mandamos un abrazo y un saludo también un tipazo también el isaías obviamente igual que nuestro querido amigo el ebelio gracias mi querido ebe te mando un abrazo con todo el amor que te tengo carnal ya sabes elisabeth martínez saludos abrazos y apapachos para todos bendecía anoche te quiero Ale yo también te quiero mucho mi querida Eli gracias por las peras que nos trajo aquí a la banda de la clínica gracias y te mando un abrazo allá y a toda la gente de Magú nuestro querido amigo mi tocayo Alejandro Sedeño Jiménez un tipazo también el Alex amigo y compañero del grupo Samadhi dice buenas noches a todos allí en cabina dios les bendiga y gracias por su conocimiento gracias mi querido Alex igualmente mandamos un abrazo mi querido amigo y tocayo Alejandro Cárdenas Díaz dice excelente tema tocayo nos vemos el jueves con todo gusto mi querido Alex nos vemos en nuestra videollamada del jueves gracias te mando un abrazo Celeste Morales dice hola buena noche un fuerte abrazo para todos gracias gracias Celeste Morales un abrazo también esperando que todo vaya viento en popa Elsa Gobel dice hola buenas noches a todos saludos Ale yo lo sigo extrañando mucho no sé que era mi padrino pero fueron muchos años y siempre estaba ahí cuando se necesitaba apadrinamiento él me enseñó mucho ahora no tengo padrino me duele que no esté lo extraño mucho alguna sugerencia mil se me se me no lo pude ya seleccionar aquí dice no puedo Charlie ya no ya dice alguna sugerencia bien gracias bendiciones pues siempre habrá gente que te pueda auxiliar en ese sentido dentro de lo que es el apadrinamiento y pues también literatura con relación al duelo Elsa siempre siempre será buena esa parte gracias Elsa sé que fuiste muy buena amiga de mi padre que lo querías mucho y es recíproco de nosotros hacia ti gracias y que pases una buena noche y bueno pues puedes apoyarte con algunos otros compañeros también en cuestión de lo que es el apadrinamiento gracias Elsa Johanna Sandoval dice hola buenas noches gracias por compartir tus conocimientos y bendiciones gracias Johanna gracias por la compañía Rocío Rodríguez dice buenas noches gracias por compartir gracias Rocío por la compañía y por estar en el programa Elenita Ramírez Morales dice excelente noche a todos padrino feliz regreso a casa gracias Elenita el deseo también es hacia ustedes María Vargas dice buenas noches gracias Alejandro licenciado Carlos aquí presente familia Cruz Vargas familia de Alonso tengo una duda la familia vive un duelo al igual que el adicto perdón pero son muchas dudas es por ello que me agrada mucho el poder ver sus terapias si por supuesto la familia también vive un duelo porque es una crisis hay cambio entonces obviamente al haber cambio hay crisis y las crisis obviamente requieren reajustes y eso está relacionado con lo que es el duelo así es muy muy buena pregunta gracias Sari Pindos manda aquí una imagen de un perrito tomándose un café gracias Sari como siempre nos acompaña a Dick Jiménez que es mi amiga Cristal dice excelente tema muy buena noche Ale buenas noches compañeros gracias por compartir sus conocimientos gracias Cristal saludos a toda la familia Fernanda Rojas Juárez dice hola buenas noches gracias por este tema tan profundo gracias por compartir sus conocimientos Dios nos siga procurando y bendiciendo día con día gracias gracias Fernanda las bendiciones también van de regreso gracias Judith Vargas dice cuando me separé de mi exesposo mis hijos estaban pequeños por lo que no me di el permiso de llevar mi duelo como tenía que ser le di la vuelta a la página pero estuve enferma de tos y gripe durante un año dentro de mí sabía que no había que había somatizado mi dolor se dice que cuando estamos tristes y no sacamos el dolor nuestros pulmones lloran totalmente de acuerdo la gripe es el mensaje de la necesidad de depurar algo gracias gracias por el comentario Xochitl dice saludos para todos gracias Xochitl me llega Aguilar dice hola buenas noches me queda claro que cada etapa del duelo es conveniente respetarla y cada una trae un aprendizaje agradezco sus pláticas bendiciones infinitas muchas gracias mi amiga Angelina que aquí aparece como Angie López dice buenas noches para irnos Alex un gran tema del que tú eres un maestro muchas gracias Angelina un abrazo y te agradezco mucho las palabras Isaías Fuentes dice estamos en transmisión ahorita lo saludamos cuando saludamos a leve dice Dios nos bendice gracias Isaías buen regreso saludos a toda la familia y bendiciones para todos ustedes gracias Lucero García nos manda un buenas noches muchas gracias Huereja y pues la idea es precisamente empezar a dejar fluir si dejamos fluir obviamente el estado de salud se vuelve algo integral algo generalizado y bueno pues la invitación es a que continuemos a que continuemos con esto del tema del duelo la próxima la próxima semana vamos a hablar de lo que es las siguientes etapas vamos a seguir con lo que es la etapa de la confusión que es una etapa determinante en muchos sentidos y bueno pues ojalá en compañía de todos ustedes y nuestros amigos que también nos acompañan aquí en cabina en cada transmisión entonces pues les deseamos una excelente noche vamos despidiéndonos Odín adelante algo que le quieras decir a la gente que nos escucha pues antes que todo nuevamente les agradezco es un tema que trae mucho aprendizaje este algo que me llevo para trabajar agradezco el tema agradezco el tiempo que que nos da y pasen muy bonita noche bendiciones Charlie amigo amigo gracias Odín gracias por la compañía y buen regreso a casa vámonos Charlie nuevamente gracias a todos por integrarse en la transmisión gracias Odín por el tiempo en la amistad por la presencia gracias a todos por el organizaje de esta noche y agradeciéndoles a todos que se integraron a la transmisión con el gusto de vernos mañana el viernes primeramente Dios y nuevamente con la invitación a que se integren al grupo Samadhi y compartamos más momentos y más aprendizaje éxitos y excelente noche muchas gracias aquí nos manda bendiciones y el buen deseo del regreso a casa este de parte de de Pati de Judit también saluda a Odín muchas gracias a todos a nombre del equipo de Radimanismo mi nombre Roberto Gutiérrez Junior Carlos César todo el equipo de aquí de la clínica mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate gracias a todos dice el EVE dice por cierto dice por cierto saludos al Jotín así puso dice digo Odín y a la charla que está contigo siempre siempre Carlos SR siempre está contigo sale dice que también saludos a Roberto su carnalazo Preti Val dice saludos para Odín es toda una personalidad ese Odín gracias gracias a todos mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate primeramente Dios nos vemos en una transmisión más que descansen bendiciones y hasta la próxima la presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5 la expansión de la conciencia Radio Humanismo 4 y 5 porque se puede vivir libre de adicciones gracias a todos gracias a todos vamos a ver gracias a todos